Amigos del 15 de enero, la gente de las flores, vamos Pedrito, ahora si Pedrito para Lorena Tomando, brindando Lorena, gozando de la fiesta, los hermanos, disfrutando de la fiesta todos Vamos, vamos, familia Tapia, familia Macedo, para Leandra, Lorena y para Pedro A seguir gozando todos, a seguir bailando, vamos, vamos Andrés Para los amigos de Huancabelica, Tarma, Auba Y ahora si, a gozar Y empezamos con la transmisión en vivo Vamos, Carlos, Gladys, vamos Andrés La gente de las cuartas son las dos barros Zapadé Zapadé, Zapadé Miguel La Cruz Vamos, Javi La chacita, la chacita No, 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 no Vamos a ver, vamos a ver Ya que tenés las flores Vamos, vamos Cielito Reyes Y nos encontramos aquí en San Juan del Urigancho, las flores Torquesa Olímpico, Huanqueayo Agradeciendo a nuestro amigo Peter Galindo Ruiz A Geraldine Janza Minaya, los señores mayordomos Ya nos encontramos en vivo en la página oficial de los Engreídos Olímpicos de Huanqueayo Donde está el grupo más alegre Donde está la machita más alegre Levánteme los brazos, saluden a las cámaras Estamos en vivo ya en el Facebook Engreídos Olímpicos de Huanqueayo Para los amigos de Juliaca, la familia Mamani Para mi amigo Andrés Ahora sí Andrés, a vos Vamos a seguir perdiendo Ruiz ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Y torcineros! ¡Uy! La familia Randachi ¡Abrina Rojas! ¡Choconacho! ¡Y arriba las mujeres! ¡Arriba la cerveza! ¡A tomar, a brindar! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Costa Rica! ¡Vamos, Yanet! ¡Estamos viendo la yunza! ¡Abrina! ¡Otra vez! ¡Viva Julio! ¡Eh, docis Julio! ¡Están ganando los hombres, los machos! Salud muy especial para Juancito Juan Ventura Y Juana Silva Ortega La familia Ortega Que está por acá por supuesto Saludamos a todos los conectados Al hombre de torquesa Agreídos Olímpico Huancayo Salud muy especial también para la familia Camones, Luchito Camargo Para la familia Ratachi Compartiendo alegría a todos Nos encontramos aquí con todos los amigos De San Juan de Lurigancho La gente de las flores Los amigos de Canto Grande Así se toma Julio, aprende En botella, en botella, no en lata Vamos, vamos A topar, a brincar César Lucho ¡Adiós! ¡Adiós! La familia Montañés ¡Eso! Luchito Camargo ¡Vamos Andrés! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡La familia Febia y Agresiá! ¡La familia Auregui! ¡Ahora! La familia Maldonado Los amigos de Pisco Y el 29 de julio Estamos en Pamplona Alta Con la familia La Cruz ¡Ahora que vení la gente de Lacho! ¡Vamos Yené! ¡Vamos, vamos! ¡Ahora sí la materas! Y hoy domingo estamos con la gente de La Victoria Ya lo saben, por supuesto Saremos con Toitita, la gente de La Victoria Para bailar, para zapatear, gozar con turqués, olímpico, guancayo Y luego también salemos con los amigos de Carapongo Los amigos de Huachipa Río Hablador Se prepara toda la gente de Carapongo Olímpico de Huancayo Gozando, tomando, brindando Disfrutando de la fiesta ¡Vamos, vamos! Para Rolando, Maribel, familia Álvarez A bailar, a zapatear Ahora Los ayacuchanos Para la familia Silva La familia Guamaní Los ayacuchanos El Cusco ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!